Música En esta melodía reclama mi tristeza Que se convierte en vida las ansias de Dios Yo soy de una antorcha que espera en su agonía Esperando aquel día que vuelvas junto a mí La luz que es en mis ojos es un reflejo triste Que inunda mis pupilas por un poco de amor Eres luz de mi vida, eres llanto de mi alma Por ti perdí la calma, por ti quiero morir Y tú nunca sabrás cuánta vida te di Soy cariño, bondad, soy fe y luna Yo no quiero arrancar de mi pecho este amor Yo te llevo en el fondo de mi alma Cuando quieras quitarme la vida No te detengas, no te detengas Cuando quieras quitarme la vida No te detengas, no te detengas No te detengas, no te detengas Y tú nunca sabrás cuánta vida querés Soy cariño, bondad, soy cariño, volar Yo no quiero arreglar de mi pecho este amor Yo te llevo en el fondo de mi alma Cuando quieras quitarme la vida No te detengas, no te detengas Cuando quieras quitarme la vida No te detengas, no te detengas